Dándote cosas, explícame fácil, no sé, si me dijera, tiene tres minutos, explíqueme qué es el Fondo del Conurbano. El Fondo del Conurbano son como recursos, son plata, dinero que le deben a la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional y las provincias históricamente. ¿Por qué históricamente? Porque cuando se definió qué recibía cada provincia, se perjudicó a la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué es históricamente? La coparticipación, cuando se definió la coparticipación en los principios de la democracia, se perjudicó a la provincia. ¿Cuánto, perdón, en porcentaje, cuánto te da a vos el Estado? La provincia aporta el 40, casi 30, entre 37% de los fondos que recibe el Gobierno Nacional a través de impuestos. Para, todos los impuestos que recibe la República Argentina, ustedes los bonaerenses le dan... El 40, entre 37 y 40. Y recibimos el 18. No, pero no me pongas esa cara de... así debe ser para negociar. Te lo digo completamente, te lo voy a decir más fácil, te lo voy a decir por habitante. O sea, vos das 40... Y recibís 18, no de ahora, desde hace muchos años. Pero además, te lo pongo peor. Si vos lo contaras por argentino, el Gobierno Nacional le entrega en promedio a cada argentino unos 20.000 pesos por año, a través de distintas partidas. No a las provincias. A la provincia de Buenos Aires le dan 9.000. Cortame el aire, que es un poquito frío también. A la provincia de Buenos Aires le dan 9.000. La mitad. Es la única provincia del país que recibe menos de la mitad de lo que aporta. La única. Eso no le pasa a Santa Fe, no le pasa a Córdoba, no le pasa a las provincias del norte. Todas reciben de mínima lo mismo o más de lo que aportan. Pero esto te lo... ¿Y vos qué estás pidiendo? ¿Que te den cuánto en vez del 18? Lo que me corresponde, ni más ni menos. ¿Cuánto te corresponde? Lo que aportamos. ¿El 40? ¿Eso estás pidiendo el 40? Estamos pidiendo todo. Y no solo lo que le aportamos. Estoy pidiendo lo que nos deben. Porque durante años nos deben. Nos deben un presupuesto entero, alrededor de 460.000 millones de pesos. Pero se los... Dale. Sí. Eso es lo que le deben a la provincia de Buenos Aires. Pero si me... Pero los hundís a los de tu propio gobierno, se te lo tienen que dar. ¿Y sabés por qué? Pero pará, bueno, escucháme. Vos le pedís esto a Macri, si les haces un agujero... Macri me apoya. ¿Sabés cuál es la diferencia? ¿Pero dónde van a sacar 460?000 millones. Es que no lo tiene que poner todo el gobierno nacional. ¿Y quién lo va a poner? Una parte lo tiene que poner el gobierno nacional. Y otra parte, las provincias... Ah, con razón. ...que se fueron quedando... ¿Por qué te creés que se reunieron? Pará, pará, pará. Hoy se reunieron todos los gobernadores peronistas. Te volvieron a la yugular. Porque estoy reclamando lo que le corresponde a los bonaerenses. Porque tengo razón. Y entonces están preocupados... Pero por qué un cordobeste debería dar... Porque se llevaron la plata de la provincia. Pará, pensá que este programa es hiperfederal. De verdad, yo fuese bonaerense, te valoro que vos me defiendas así. Pero como santafesino que soy yo, ¿por qué te tengo que dar mi guita a vos? Porque no es tuya. Porque el fondo del conurbano se hizo para la provincia de Buenos Aires. Vos mirá qué loco lo que te voy a contar. Pero para que la gente lo entienda. El fondo del conurbano se hizo para compensar que le habían perjudicado a la provincia en la coparticipación original. Pero ¿cuándo? Eso fue con Dualde. Con Dualde y con Menem. Se hizo el fondo del conurbano. Pero la coparticipación se definió en qué época? En el primer periodo de gobierno. Creo que fue con Alfonsinha. Se definió y ahí la provincia de Buenos Aires, perjudicada. Con Dualde y Menem. Dualde le dice a Menem. Yo soy candidato, pero yo quiero la compensación que la provincia de Buenos Aires necesita. Y crean por ley el fondo del conurbano, que era para la provincia. Y además, claro, el resto de las provincias se quejaron. Entonces, ¿qué crearon? Otro fondo para el resto de las provincias. Pero después, ¿sabes lo que hicieron? Dos cosas hicieron. Al fondo del conurbano, a la provincia de Buenos Aires se lo congelaron. O sea, no podía crecer porque era un porcentaje del impuesto a las ganancias. Se lo congelaron en un monto. Y a las demás provincias las dejaron participar del fondo del conurbano. Entonces, hoy, de ese fondo del conurbano, la que menos recibe se llama fondo del conurbano. Y la que menos recibe es la provincia de Buenos Aires. ¿Podés creer? No. Santa Fe, Córdoba, Jujuy, reciben el otro fondo donde no participamos. Y además, el fondo del conurbano, que se llama el conurbano, pero la provincia es la que menos recibe. No es aplicable lo mismo que yo te podría decir. A mí me sacan de lo que gano más del 43, 44% de impuestos. Entre ganancias y ingresos brutos y bienes personales. O sea, no sé si más. Yo te tributo eso. Ahora, yo sé que gano 10 pesos en América, 4 pesos 50 son para el Estado. Se supone que esos 4 pesos 50 que me saca el Estado, que se los doy al Estado, los va a dar en puentes, en salud. O sea, es tácito. Un suizo tributará tanto, un francés tanto. A ver, vos no sos una provincia, siempre se dijo inviable Buenos Aires, pero no sos una provincia. Por ahí te podría decir, el esfuerzo que tienen que hacer ustedes los bonaerenses es este, para que puedan vivir un poco mejor otras provincias que no tienen las posibilidades que tenés vos. Yo me voy a Azul, tenés buen campo. Me voy a Bahía Blanca y tenés regasificadoras. Nos vamos a Zárate y tenés salida por el canal Mitre y te conectás con el mundo, a través del río La Plata. O sea, pará, tenés puertos. Sí, pero dos tercios de la provincia de Buenos Aires viven en el conurbano, no en el interior. Dos tercios de la gente y la mayor cantidad de pobres de la Argentina, muchos que vienen del norte, de provincias pobres a buscar su futuro, vienen a la provincia de Buenos Aires. Entonces la discusión por la pobreza no va. Pero además, te lo pongo en otros términos, la provincia de Buenos Aires ya hizo el esfuerzo. Lo hizo durante más de 10 años. Ningún gobernador, ni Solá, ni Scioli, ni la expresidenta... Nunca me lo habían explicado así. Ninguno peleó por esto. Nunca me lo habían explicado así, pero son 460.000, mirá cómo están atentos los muchachos. De deuda. ¿Pero quién te la va a pagar esa guita? Yo no digo que me la paguen todas juntas. Lo que digo es, se verá, la corte encontrará la solución más justa, se irá pagando de a poco. Pero es plata nuestra. Esto es como, vos llegás, te hacés cargo de este programa, ¿no? Y te deben pauta publicitaria. ¿Vos no la vas a cobrar? ¿No le vas a pedir que te la devuelvan? Para que los técnicos cobren más, para que puedas trabajar mejor, para que puedas llamar a los mejores periodistas. Esto es lo mismo. Esta no es mi plata. Esta es plata de los bonaerenses. Yo la tengo que defender. Todos los demás miraron para otro lado. Y a mí no me importa si todos los gobernadores se enojan conmigo porque yo defiendo esto... Pero no podés pelearte con todos los gobernadores. Y bueno, pensás por qué no lo hacían los demás. Porque querían ser presidentes. Y no podés pelearte con todos los gobernadores. ¿Entendés? Porque querían ser presidentes. Porque no les importaba la provincia. No podés pelearte con todos los gobernadores. ¿Cómo? No podés pelearte con todos los gobernadores. Yo me voy a pelear con todos los que haga falta para defender a los gobernadores. Pero no podés porque es hasta... No sé si es ilógico. Pero te estás... Es un error... Eugenia, no podés tener todos los gobernadores en contra. No podés pelearte con Córdoba. Porque vas a necesitar de Schiaretti. Porque vas a necesitar de Chaco. Porque vas a necesitar de Santa Fe. De Lichfit. Porque los necesitas, Eugenia. Porque los tipos te mandan... Porque hacés interacciones con ellos. Porque mandás productos tuyos allá. Ellos te mandan... Es todo un mecanismo. ¿Pero te puedo decir algo bueno de ellos? Dale. Berna, Schiaretti... Todos ellos en estos años defendieron mucho mejor a los pampeanos, a los cordobeses, que Scioli, Solá, Cristina, a los bonaerenses. Porque yo no los vi... A mí Mauricio me banca en este reclamo. Porque sabe que es un reclamo justo. Y por eso me banca. ¿Cuántos presidentes viste acompañando a un gobernador por esto? ¿Cuántos gobernadores pelearon por esto? ¿Por qué? Porque todo es así. Ale, siempre fue la rosca. La especulación. Vos me decís, ¿por qué pones la cara en esta elección? Porque no especule. Porque yo tomé un compromiso. Y Mauricio tomó un compromiso con los bonaerenses y lo vamos a cumplir. Yo voy a ir a la... Por eso fui a la Corte. Antes fui al Congreso. Hablé con los senadores de todas las provincias. Hablé con los diputados de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ¿se la dejaste viable? La provincia de Buenos Aires necesita realizar un problema estructural. De hecho, yo también tenía asistencia del gobierno nacional para compensar en parte el déficit estructural que a buena hora y siempre va a tener una idea... ¿Qué es un déficit estructural? Que la provincia aporta el 40% del PBI y recibe el 20%, que el Fondo de Conurbano quedó congelado en 630 millones de pesos. Que lo que era el equivalente al 10%... El tipo que llega a manejar la provincia de Buenos Aires, mañana me toca a mí manejar la provincia de Buenos Aires y siempre voy a correr de atrás. Y la gobernadora puede contar conmigo para dar la pelea que tiene que dar, no en detrimento de otras provincias, por la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. No entiendo lo de la coparticipación. Ustedes, como provincia de Buenos Aires, aportan el 40% del PBI. Sí. ¿Y reciben cuánto de coparticipación? El 20%. ¿Y por qué? Porque en su momento hubo una... en la época de Armendariz, hubo una sesión de los puntos de coparticipación.